Lo predijo y lamentablemente sucedió. César eligió usar una playera con la leyenda I'm Dead desafortunadamente horas más tarde. De verdad lo estaba. El hombre de unos 30 años de edad salió a trabajar, era repartidor de aplicación para la empresa Didi, sin embargo perdió la vida en un grave accidente. César circulaba sobre ferrocarril de Río Frío, esquina Javier Rojo Gómez, allí en la zona oriente de la ciudad, en Alfonso Ortiz Tirado, que es la colonia, la alcaldía de Iztapalapa, cuando fue embestido por una camioneta. Platicé con algunas personas, me comentaron que venían en el carril izquierdo y antes pasó el metrobús, y me refiero al vehículo que lo impactó. Jamás vieron al motociclista y de pronto salió detrás del transporte público y por supuesto, bueno, pues lo impactaron. La gente que viajaba en este vehículo estaba llorando y también preocupados por la salud del motociclista. De inmediato solicitaron a una ambulancia de protección civil, sin embargo este joven motero, este piloto César, ya había muerto y lamentablemente un gran charco de sangre rodeaba su cabeza. El casco quedó a algunos metros de la maleta donde él repartía toda esta comida. La camioneta gris, bueno, pues lamentablemente estaban estos, este hombre y esta mujer que viajaban en ella, pues desconsolados, espantados. Arturo, el conductor, era el conductor de 27 años de edad, y bueno, pues estaba estacionado metros más adelante, tenía un golpazo en el vehículo, obviamente, y este joven también se pegó la cara, la mujer con la que viajaba, y fue detenido este hombre y enviado a la agencia del Ministerio Público en Iztapalapa 8. Al menos 20 camaradas moteros, 20 repartidores acudieron hasta este punto para, pues tratar de reconocer a este joven, auxiliarlo, y bueno, pues asombrados observaron el trabajo de los peritos de la Fiscalía de la Gran Ciudad de México. Obviamente realizaron la fotografía forense, las mediciones, y esta motocicleta submarino, pues quedó también a escasos metros de César, que estaba, pues obviamente la motocicleta destrozada, y César también con un golpazo en la cabeza. Este joven perdió la vida, y lo único que me resta decirles, queridos amigos, que son moteros, que son repartidores de estas aplicaciones de Uber, de Didi, de todo esto que existe ahora, pues manejar con cuidado. Alguna vez platiqué con uno de estos chavos que reparte pizzas hace mucho tiempo, y me dijo, primero muerto, que llegue la pizza fría, y por supuesto, pues está pendejo. Su familia los espera, manejen con precaución, no rebasen los límites de velocidad, compren un casco chingón, utilicen protección, y principalmente, comiéndense a Dios. Queridos amigos, que descanse, pase este muchacho, ya lo saben quién soy, soy Jorge el Diablo Becerril, no hay otro cabrón igual que yo, tengo más de 20 años recorriendo la ciudad de la furia, yo prácticamente inicié con quien inventó el periodismo urbano, con José Gutiérrez Vivo, así es que por último, gracias por su preferencia, ustedes saben dónde estoy, estoy en Azteca, estoy en Milenio, estoy en Multimedios, en Radio Fórmula, y por supuesto, de redes sociales. Cuídense un chico.